Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, en este caso es una grapa que es We Stand and Gar, el número 1 de 6, de Brian Kabaugan, Steve Scrooge, Matt Holling-Walsworth de Planeta Comic y bueno, esto se le llama grapa, bueno porque va agrapado y por eso se le llama grapa bueno, yo este tomo se lo había visto hablar del canal de Alma con Letras y me acuerdo os lo dejaré aquí abajo en la cajita de información y me llama bastante la atención, nos cuenta la historia de dos niños que viven con sus padres pero en un ataque de misiles, pues sus padres mueren y tienen que sobrevivir ellos solos y luego se nos traslada al presente, os lo cuento porque es el primer tomo y no estoy desvelando nada más que el principio y luego se traslada al presente, donde aparece la niña y es encontrada por unos, por una guerrilla por así decirlo, que lucha contra los robots, pero no hay ganas de fiarse del todo de ella no saben si es una espía, si es una traidora y bueno, a mi es un tomo que me ha gustado bastante que veo los dibujos bastante bien, los podéis ver que la trama en sí está muy bien también y que me ha dado ganas de leer los otros cinco tomos que hay, ya que son seis y además al final del todo nos trae un hueco para cartas lo podéis ver ahí y nos trae también bocetos por así decirle, personajes la cosa que me ha gustado es que nos aparecen publicidad de otros tomos esta de Saga Tengo ganas de leerla, que es de los mismos otros por lo visto también nos trae Paper Girls y otras colecciones y bueno, hasta aquí la review como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias!